Trina el requinto y la bandolina, retumba el bajo, teclado y batería, es el conjunto nuevo Con vencida de mi mala suerte, yo me alejo lejos de tu lado Con vencida de mi mala suerte, ya me retiro lejos de tu lado, ya me retiro lejos de tu vida Día y noche me voy caminando, hasta encontrar un nuevo amor A ver si así podré olvidarte, a ver si así dejaré de amarte, a ver si así dejaré de amarte Tú me dices que ya no me amas, tú me dices que ya no me quieres, por eso yo ya me retiro Lejos, muy lejos, lejos de tu lado, lejos, muy lejos, lejos de tu vida Tú me dices que ya no me amas, tú me dices que ya no me quieres, por eso yo ya me retiro Lejos, muy lejos, lejos de tu lado, lejos, muy lejos, lejos de tu vida Pero eso sí, no dejaré de amarte, pero eso sí, nunca te olvidaré El amor que tú me diste, el cariño que me brindaste Pero eso sí, no dejaré de amarte, pero eso sí, nunca te olvidaré El amor que tú me diste, el cariño que me brindaste Y otra vez Y unita más Con orgullo Cantando nuestro guainito Porque somos bien peruanos ¡Sí o no! ¡Alfredo Chiquichaca! ¡Alfredo Chiquichaca! ¡Así, así, así! ¡Vámonos a Trujillo! ¡Y todo enorme! ¡Allí nos espera la señora Licia Medina! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Qué ojito! ¡Para Radio Láser FM! ¡En Pampa! ¡Difundiéndome su voto! ¡Difundiéndome su voto!